Música Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo el Doc Isra. Muchísimas gracias por seguir este canal de salud laboral y mundo canófilo con el Doc Isra. El día de hoy, como siempre, les traigo un dictamen, parte de la trilogía de dictámenes que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el dictamen ST6, dictamen de beneficiario. Este más que nada va al beneficiario hijo, un tema muy importante que muchas personas no conocen, muchas personas aún pensionadas, personitas asegurados que ya han fallecido y que no conocen, pero este tema es muy importante, al igual que la pensión de orfandad, ¿verdad? Que tal vez no lo habíamos escuchado, pensión por orfandad. Bueno, vamos a comenzar, ¿qué es el dictamen ST6? El dictamen ST6, el dictamen que así lo llama el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una prestación que se da igualmente al trabajador, por parte de la Seguridad Social, al incapacitado beneficiario, al hijo del trabajador activo, al hijo del trabajador pensionado, al trabajador que ya falleció a su hijo mayor de 16 años y que tiene una enfermedad que esta lo limita, ya sea una enfermedad física, mental, intelectual o sensorial. Es una incapacidad que le limita a esta personita, al hijo del trabajador, llámenlo así, que lo limita a que él se mantenga por sí mismo, a que él pueda trabajar. Estamos hablando de situaciones de salud serias y graves, como padecimientos congénitos, padecimientos ya de nacimiento, síndrome de Down, padecimientos de dificultad, retraso mental, algún otro problema, pero vamos a platicar un poquito y explicar, amigas, amigos, que es cada una de estas discapacidades con las que entra este dictamen. Bueno, hemos hablado mucho de la capacidad física, mental, intelectual, sensorial. La discapacidad física, su nombre y su definición teórica dentro del marco jurídico es la incapacidad total o parcial de algún órgano o de la estructura anatómica en el cuerpo humano de la persona que le va a limitar el que éste pueda realizar sus actividades de la vida diaria y o mantenerse por sí mismo. Un ejemplo, las personitas, todas las imágenes y lo que mencionamos, ustedes bien saben que lo tomamos con el respeto y la seriedad de siempre, son las personitas, por decir que están en silla de ruedas, las personitas que no tienen desarrolladas una extremidad bien como debe de ser, algún brazo, alguna mano, alguna situación de este índole, es la discapacidad física. Entonces, recordemos que es toda la limitación parcial o total que tenga algún órgano y o la estructura anatómica la que le va a dar una limitación funcional para hacer sus actividades de la vida diaria. La discapacidad mental, bueno, podemos decir, algunas personas podrán decir, es muy fácil, es muy obvio lo que dicen, no, discapacidad mental, sí. En el marco jurídico nos dice que la discapacidad mental es todo aquel, aquella limitación para el autogobierno de la persona, para la toma de decisiones o simplemente la que limitan alguna estructura, en específico, el caminar, el hablar, el movimiento fino, el, digamos, el poder desarrollarse por sí mismo, sí. La incapacidad de inteligencia intelectual, pues bueno, son personitas que tienen ya de nacimiento algún síndrome, alguna discapacidad ya cerebral, mental, donde desafortunadamente, pues bueno, como parálisis infantil, sí, personitas que no caminan, que no hay control de esfínteres, que no hablan, sí, entonces que únicamente están postradas en una cama o alguna situación y que al 100% se tienen que valer de otra persona para comer, para sus actividades fisiológicas como orinar, defecar y cambiarles sus pañales, hay que darles de comer en la boquita y pura papilla, alimentos especiales, tiene sus crisis convulsivas, dale sus medicamentos, personas que dependen al 100% de otra persona. Y la última, la incapacidad sensorial. ¿Podemos decir qué es la incapacidad sensorial? Esta básicamente es a las personas que son débiles visuales, a las personas con alguna afectación óptica, se escucha las personas con ceguera, pero el nombre dentro del marco jurídico es las personas con debilidad visual, donde ellas van a desarrollar otros factores para convivir, digamos, en el medio ambiente o desarrollarse, el solicitar, tengo hambre, tengo necesidad fisiológica, la discapacidad sensorial es para las personas que presentan debilidad visual, las personas, se decía hace 10, 15 años con ceguera, alguna disminución en la óptica, personas que van a desarrollar el oído, el oír, el habla, el tacto, que se van a comunicar a través de eso. Entonces, este dictamen ST6, este dictamen ST6, a quién se lo dan, cómo lo piden, dónde lo solicitamos, todo esto. Este dictamen ST6 se brinda al hijo del trabajador, del pensionado y o hasta del fallecido, es donde entra aquí la pensión por orfandad. Me pueden escribir para cualquier asesoría, duda, pregunta, con todo el gusto del mundo. Amigos, para si tienen algún familiar en esta situación, nos podemos orientar para hacer la actividad adelante, con todo el gusto del mundo. Entonces, recordemos que esta la puede solicitar la persona, el beneficiario hijo, el padre. Sí, amigas, amigos, entonces mencionábamos, esto, ¿quién lo puede solicitar? El padre, el trabajador, el pensionado y o el tutor, representante legal de la persona y o el propio beneficiario. Acuérdense que aquí entra la pensión, la pensión, perdón, por orfandad, donde no solamente es en especie, en especie digamos que la atención médica no, ya se da la prestación económica. Cualquier asesoría, aquí está pasando mi correo, con todo el gusto del mundo lo podemos hacer. Muy bien, entonces, padres, asegurados, pensionados, tutores y la persona beneficiaria. El Instituto Mexicano del Seguro Social, personal y trabajador activo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pensionado, tutores o la misma persona beneficiaria. Donde le puedan solicitar en su unidad médica y o la unidad médica más cercana, donde corresponda, del Seguro Social que tengan el servicio de salud en el trabajo. Esto lo pueden hacer de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y las unidades que trabajan, que tienen el módulo de salud en el trabajo de manera vespertina, también por la tarde, de 8 de la mañana a 7.30 de la tarde-noche, de lunes a viernes. ¿Qué documentos nos van a solicitar? La Cartilla Nacional de Vacunación, el carnet del Instituto Mexicano del Seguro Social, del trabajador como del beneficiario, el acta de nacimiento de los dos, identificación oficial, que es la tarjeta, la credencial INE y o pasaporte. La tarjeta del IMSS también se recibe, pero muchas personas ya la tienen. Fue una campaña muy pequeña donde se expidió. La solicitud para solicitar este dictamen, hay que recordar que esto se solicita, hay que presentar la valoración médica por el médico especialista, valga la redundancia, de segundo o tercer nivel. Si vamos a llevar a un familiar que tiene parálisis cerebral, pues bueno, del médico neurólogo, personita que tenga debilidad visual, pues del médico oftalmólogo, donde narre ahí dentro de la nota médica la deficiencia y la discapacidad que tiene esta persona para no valerse por sí mismo y no hacer sus actividades, el no poder trabajar y pues que necesita este apoyo. Y lógicamente, pues bueno, ahí ya en la narrativa de la nota, el médico especialista va a decir, pase a hacerlo en el trabajo por esta discapacidad, síndrome de Down, para el cerebrano infantil, alguna malformación física, como ya lo hemos charlado, pensionado, charlado. Entonces, es muy importante. Entonces, aparte del dictamen ST6, donde es el dictamen del beneficiario, acuérdense que si el trabajador ya falleció, se puede solicitar la pensión. ¿Qué es tu amigo, las amigas? Se puede solicitar. Si la persona pensionada, incapacitada, el trabajador ya falleció y tiene un hijo en estas condiciones, hija, hijo en estas condiciones, se solicita la pensión por alfandad, donde aparte de la atención médica, se brinda el apoyo económico. Amigas, amigos, esto es todo. Soy su amigo, el Dr. Irra. Les dejo aquí mi correo para si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo el gusto del mundo. Por favor, pasen este video, denle en like, para así el programa de YouTube lo hace que se extienda un poco más, para que este mensaje, esta pequeña charla, llegue a alguna persona que lo pueda necesitar. Si ustedes tienen algún vecino, alguna vecina, algún familiar, alguna persona conocida, conocido, que vean que tiene estas condiciones y que ustedes dijeran, ah, su papá en paz descanse tenía, estaba asegurado, estaba pensionado, y esta persona pues está postrada en silla de ruedas, tiene un problema físico de salud, mental, como ya lo platicamos. Díganle, tal vez este, no hay mucha información y a veces no se sabe, no se conoce. Entonces, para que solicite este derecho, y pues bueno, brindarle la atención, tanto médica, como bueno, en los casos de la pensión por orfandad. Igualmente, les repito usted en mi correo, con todo el gusto del mundo, alguna asesoría, estoy para servirle, soy su amigo, el Dr. Irra, dictamen ST6 de incapacitado beneficiario, y o la pensión por orfandad. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video, compártanlo, que este video llegue a la persona que más lo necesita. Les mando un abrazo nuevamente, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Soy su amigo, el Dr. Irra, nos vemos pronto. Hasta la próxima, amigos. Bye. Chau.